Si lo habéis visto en la portada, si patino en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en los LA Es como un sueño cumplido, osea, increíble Os voy a poner un poco de situación, pero muy breve resumido Me fui a Los Ángeles con mi jefe, con mi amigo, mi jefe y mi amigo, mi amigo y mi jefe, es la misma persona Viajamos allí por cuestión de trabajo y yo no podía patinar mucho, pero el poco tiempo que pude lo aproveché para patinar Y ahí salió este vídeo Me tuve que comprar allí una tabla porque íbamos sin maleta Con lo cual no podíamos llevar muchas cosas Y allí me la compré y al volver ya sí que la pude traer Me ha costado todo, pues si lo queréis saber 183 dólares, vale Pone ahí Muchos de vosotros me estabais diciendo siempre que probara tablas de grandes almacenes Del Walmart, de Decathlon, de cosas así Tablas que son muy baratas pero que parece que tienen buena pinta Pues en este vídeo lo hacemos Y además en el Skate Park muy mítico Del GTA, vale, o sea Que guapo tío Solo os quiero decir que estuvimos allí una semana Y no grabé absolutamente nada de patín Patiné mucho pero no grabé nada Porque estábamos de trabajo y lo único que grabé está en este vídeo Solo os quiero decir que si os interesa ver esos vídeos Donde no patino nada pero voy de viaje Os dejo por aquí, o por aquí no lo sé, una encuesta Si queréis que lo suba decir que sí Si queréis que no lo suba decir que no Os recuerdo que en esos vídeos no hay nada de patín En este vídeo es lo único que hay de patín de todo este viaje a los Estados Unidos Os dejo de dar la chapa ya y vamos con el vídeo Walmart Muchos de vosotros me estabais escribiendo en plan Eh, ¿por qué no vas al Walmart? Y compras un patín La verdad, la gente me lo escribía Bueno, para la gente que no lo sepa que es Walmart Este es un supermercado que tiene de todos Venga, elige una 14,99 dólares Esta va a morir Esta tabla va a morir Se va a caer Bueno No sé si le sonará esto o el GTA o algo Es muy típico Ir matando peña Estamos en el skatepark de Benice Beach De Benice Beach Y vamos a probar La tabla del Walmart Vs la tabla de 180 dólares Eso de ahí es el skatepark Me da un poco de vergüenza entrar con esto al skatepark porque es como... La gente que me vea va a decir, este pavado es un poco poser, ¿no? Pero no tanto como Julián Julián, ¿quién lleva esta tabla para entrar al skatepark? Para que yo no parezca poser y lo parezcas tú Para que yo no parezca poser y lo parezcas tú No me importa tres pijas el posible Hemos dicho al final que para probar las tablas Lo que vamos a hacer es Él me propondrá trucos Y haré trucos con la tabla normal Y trucos con la tabla de 14 dólares Así que hasta lo que duren Yo creo que en el juego del GTA Este skatepark también sale Son las 7 de la mañana Y aquí hay un montón de gente Bueno, voy a invertir la cámara para que lo veáis Arena de playa Bueno, este es el skatepark Coño, si se ve mejor Hostia, puta arena de mierda Bueno, pues aquí lo tenéis No sé si os suena O no Ayer, ahí dentro había vaga Esa es la zona de rampa Como podéis ver Y aquí está la zona de street Llena de escaleras y movidas Aquí es donde vamos a probar el patín Escucha, veo un problema con los rodamientos Son muy, muy jodic shit Pero muchísimos Pues, ¿qué hacemos? Empiezan a poner pruebas Las hago con un patín Y veis trucos Y los hago con el otro Y hacemos ¿Tabla de cuánto? Tabla de 180 dólares UPS 14 dólares ¿Se puede tirar los mismos trucos con una tabla de 180 dólares a una de 14 dólares, Sergio? Yo creo que sí Otra cosa es que no dure tanto Pues yo creo que esta es más dura Pero vamos a probarla Vamos a la zona de street porque la rampa yo no sé muy bueno Ya se lo has dicho como 15 veces Esta es la zona de street Primero una comparativa, ¿no? Así, usual Es muy flaquita esta Esta es muy flaca Y luego de alta Bueno, tampoco se lleva mucho Y también parece más gorda, ¿no? A mí me da la impresión que la tabla más barata es más gorda, sí Bueno, ¿qué? ¿Cómo empezamos? Venga, Julián, ¿qué hago? Tírate un ollie para arrancar ¿Un ollie? Para ver con cuál empiezo Empieza con la... ¿Con la cara o con la barata? Yo te diría Tírate un ollie con la cara Y vemos si se ve igual Me estoy quitando la arena de las zapatillas porque hay mucha arena Hay mucha arena Arena y arena Bueno, también tengo que decir que estoy frío, o sea, acabo de venir Camiseta de segunda mano, tip shop Me la compré en una tienda de segunda mano Es un parque Creo que es de algún... Ah, es un concierto Sí, es un concierto Tengo que hacer un ollie, o sea, no tiene que ser tan mala tampoco, ¿sabes? No tiene... Uff, parece un bondadientes, parece un palillo, es muy fino Uff, me ha costado, eh, me ha costado ¡Uf, mira! ¡Mira cómo resbala! ¡Qué mierda! Bueno, chavales, me voy a patinar El ollie lo ha hecho Ahora que he truco hago ¿Qué te podría hacer? Yo qué sé, por decirte algo... ¡Mira las ruedas! ¡No! ¡Mira las ruedas! ¡Mira las ruedas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, venga, ¿qué hago? Venga, Julián, dime trucos Es que esto no va a durar mal Tírate con la tabla Por la tabla buena Tírate un 50 por el bordillo este de aquí Venga Vale, ahora Un 50 con esta Lo malo que está Tiene los... Sí, las ruedas Ya se hicieron mierda, tú Sí, y tiene los ejes de plástico No sé cómo va a ir esto Esto tiene pinta de ser plástico Ordinario O sea, el plástico de toda la vida Bueno Un 50 Me monto y es como... Como si patinara con... En vez de rodamientos, con piedras No... No resbala Se queda enganchado Dios Pero un profesional siempre sale a sacar las patatas al fuego Se queda súper enganchado Mira, lo bueno es que tampoco se ha deformado mucho Se puede decir que la primer diferencia o lo más perceptible son las ruedas Vale Un flip Mala con la tabla mala Flip con tabla mala Te acabo de salvar la vida Tengo que decir que con tu aparte estamos dando Mirad los ruedas que pasan Cada vez van mejor No mucho mejor Pero cada vez van mejor Venga, un flip Voy a repetirlo Voy a repetirlo Ahora no se les con la tabla mierder Tengo la voz tomada, eh No puedo Se me iba de lado Bueno, me ha salido la primera No está mal, ¿no? Bueno, el dibujito no le ha pasado nada, eh ¿Qué balance llevas hasta ahora? Balance, no sé De momento no se ha roto ni nada Solo las ruedas Que parece que sean de coma de borrar Bueno, ¿tú haste un croquet o qué? Un croquet by the Vagabon By the... Vea, va Bueno, ¿con la buena o la mala? Primero con la buena, siempre Vamos a romper la tradición Croquet con tabla de 180 pavos No me tira del todo, eh Hay distensos que no me tiran Vale, ahora la croquet con la mala, ¿no? No tengo ninguna esperanza En que esto haga croquet, de verdad O sea ¿Tú crees que esto de verdad va a ser un croquet? Sí Ha resbalado más de lo que esperaba Se ha salido el maño, eh Sí Ha resbalado más de lo que esperaba Seguramente en esta playa no entiendan el... ¡YAA! Y el que pasaco Hostia Resbala más Resbala mucho Resbala mucho, 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 mucho más de que con el eje de metal, eh No sabía que el plástico iba a resbalar tanto A ver, no lo he hecho muy allá, pero yo lo que sé Resbala bastante, va a hacer hielo Un tres flip Esto no os vea, tío Pero me hagas loco la buena Ahora, pero creo que se había desenfocado Bueno, he caído ya, pero Julio no me lo ha grabado bien Bueno, lo puedes poner lo que grabé Pon lo que grabé que dura un segundo Es que no se percibirá, pero está doblado para arriba Oyo, sí que está doblado, tío Se ve, ¿no? Se percibe, sí que se percibe Ya, ¿no? Es así, pero es que mira el eje ¡Es que! Va, con el truco ahora ¡Uh, cuidado, Julián, detrás tuyo! La peña está crazy, Julián Y tú estás con cuatro ojos Yo, 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 hay que estar atento Bueno, ahora sí, aquí estamos Y que te veo valiente, aparte Y que estás en un sitio exótico Eh, viendo el panorama Yo te retaría que saltes ahí Pero con la tabla de mierda Pero con la tabla normal Pues queda Cuida, Julián, detrás tuyo Con la tabla mierder es muy mierder Con la tabla normal es muy fácil Vamos a hacerla con la tabla normal Y cómo te ves A ver cómo te ves luego A ver si hago una mierda de oli En verdad estoy calentando Para hacerlo con la tabla mierder porque No hago casi oli No, qué mierda Bueno, con la tabla mierder o qué Tabla mierder Escúchame Si hago esto ahora con la tabla mierder Es posible Que no haga nada más Porque se romperá ¿Quieres que lo haga ya? ¿O crees que haga otra cosa y luego le damos a eso? Es que hay que decir O sea, fíjate que de un solo truco de mierda ¿Vale? Un tres flip El eje se ha doblado ¿Qué crees que pasa desde ahí arriba? ¿Lo hago al final? Al final lo hago O sea, hacemos un par de trucos más Y al final le doy Vale, vale, vale Y qué se te ocurre A mí se me están agotando las ideas Vamos a hacer algo de rampa Que no hemos hecho nada de rampa Venga va Rampucci con tabla de mierder ¿Acaso crees que con esto voy a hacer algo parecido? Eh... ¿Se puede intentar? ¿Se puede intentar? A ver ¡Ja! Lo que no gira Lo que voy a hacer es tirarme y hacer el melón ahí Porque no puedo girar en la rampa ¡Ja! 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 Este ruido de comecocos, tío Aquí en vez de decir voy, voy, voy Como la gente de España hacen ¡Ah! ¡Ah! Son... Burracas Ya está Es que ni de coña voy a poder hacer el hotland, ¿sabes? ¡Luuuu! ¡Cúchame! Me puedo pegar una toña muy tocha, eh Máxima eficidad aquí, eh ¡Shh! ¿Va? Venga va, que te está grabando ¡Ja, ja! Y mirad que mierda, no rueda No, no rueda No rueda Yo creo que rampa ya está Igual puede hacer otra cosa ¿Hazte unos nose en bajada o qué? ¿Un nose se dice en bajada? Venga va Vale Va a ser aquí, ¿vale? Vale, voy a dejar aquí la tabla mierder Para que recuerde lo que hay que hacer ¿Tabla mierder? Tienes que hacer eso que vas a ver ahora, ¿vale? ¿Vale? Este bordillo no tiene cera ¡Oh, no tira, tío! No resbala No tira nada No resbala, no resbala Es que ¿sabes qué pasa, Julián? Que la gente lo va a ver normal, ¿vale? Pero es que luego realmente... Sí, es un plastiquín No, es papel, mira ¡Oh, shiii! Vale, entonces la gente va a decir ¡Ah! ¿Pero por qué no tira, tal? Porque es papel Si queda súper atascada, tío Le estoy diciendo echarle baba y no quiere Julián va a ser mi encerador profesional No sé por qué se raya tanto Como te cae a alguien, igual se raya mucho Venga, dale ¿Por dónde? Por todo esto, tío No, porque se me ven escupir así Ay, ay, venga, ya está Ahora va a ser como patina Mi baba es muy wax ¡Muy wax! ¡Ja! ¿Qué has comido el bordillo ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira el eje! ¡No! Tengo que aguantar mucho más el patín, eh Bueno, pero ya que te hiciste un nose ahí Te podrías hacer un 50 en esta, ¿no? ¿En esta? ¿De bajada? Venga, va Te voy a atropellar No me atropellarás ¿Qué querís? Acaba de salir una tabla volando ¿Pero? Ojo cualquiera, te va a atropellar Acaba de salir volando una tabla Pero mucho, eh Escucha La del primo de Torito Quiero, en este skatepark Ahora que has dicho que se acaba de salir una tabla volando En ese lado de ahí A un pavo, a un entrevistador Le pegaron un tablazo en la cara Lo voy a meter ahora en imágenes Si lo verás luego ¿En dónde? Ahí no sé Es que la velocidad que de ahí con la tabla buena que hago tres patadas Llego aquí súper follado Ahí doy cien mil patadas y llegó a la velocidad del pedo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué cena de patín! Progresivamente se va doblando Otra pregunta Una persona tiene 15 dólares Que ha ahorrado con mucho esfuerzo Con mucho, mucho, mucho esfuerzo Que siga ahorrando, que no se compre esta puta basura, de verdad Vale, eso es un consejo válido, eh No te compres una mierda de 14 pavos Bueno, va, somos un Baxay Tailors Baxay Tailors, va Un Baxay Tailors Vamos al bordillo de antes que está encerado Porque es que esto no se ha cagado Es que hay mucha diferencia Cuando cojo esta tabla es como, ¡buah, que me voy! ¿Sabes? Yo creo que con la sal, ahí como sale en el bordillo Se llevamos agarrado ¡Oh, tío, qué mal! Ahora, con la tabla de mierda Julián, de verdad, creo que es más fácil El oli ahí, que el Baxay Tailors ahí A ver Se queda todo parada No se mueve más tú Bueno Yo creo que ya vale, ¿no? ¿Ya vale? No, no, no Yo creo que El desafío Te está esperando A ver, ten en cuenta que los rodamientos no giran Haz de cuenta que tiene trozos de madera aquí Cáelo y con que lo caigas Tengo así, la parto sin querer Sobrevivió, ¿eh? Pero no he hecho ni oli ni nada Otra vez One more try A ver, a ver, a ver Escucha No, escucha tú ¿Qué? Igual te parece una mierda Pero cuando he caído Has visto que me he frenado un poco Sí Buah, ya están Ya están baqueteados O sea, a ver, graba como se ven así Como un coche, ¿sabes? En plan Tiene una parte de abajo casi rozando Es que vaya haciendo fictis, tío Bueno, Sergio, yo creo que se merece un indulto No, tío, hay que partirla Claro, yo quería partirla Suena bien, ¿eh? Suena bien Pero es una holy shit Es una mierda de tabla Pero hemos descubierto que por dureza no va a ser Porque aguanta Quería ver si partía bien Y parte bien Eh, no sé, tío O sea, parte demasiado bien Ha sido una tabla de 15 dólares por dentro Estoy flipando ¿Por? Porque ha partido de primera Es que te quieres Quería que la indultes No, pues ya está indultada Indultarla es partirla No, indultarla que sobreviva Es una maleta no cabía, lo siento Estoy... Me ha dejado todo roto No, te he dejado todo broken Estoy sufriendo Escúchame, la he partido Pero lo has visto con un pisotón de mierda Tú las tienes que ver A menos de que lo hayas grabado a timelapse No grabé Voy a ver si me pasa entonces Porque la partiste Acertijo del día Si alguien ve algo raro en este patín Que me lo ponga en los comentarios, por favor Punto de reunión Punto de reunión Se dejó la tabla ahí y se puede ir O sea, es un skate park, tío No es una zona para venir a tomar el café o lo que sea No partan las dos No, que esta no se parte Esta... Esta es good material ¿Me puedes...? ¿Qué te han mirado? Sí Oh, shit Qué culo Me has mirado Bueno Ya hemos terminado aquí en el skate park de Venice Beach ¿Vale? No me he grabado nada más Más que lo que habéis visto aquí Astrologo 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 Astrologo